¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que se encuentren bastante genial. Y en esta ocasión nos encontramos ya por fin con toda la revelación de la operación número 7. En esta ocasión vamos a hablar acerca de todos los detalles y yo te recomiendo que te pongas cómodo porque es una información bastante larga, bastante cargada. Así que bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de todos los detalles que van a estar cayendo a partir de este 18 de mayo del 2021 en esta nueva operación número 7. Prácticamente les quiero mencionar antes de comenzar con este video que la información que podemos encontrar aquí se basa más en cambios o nuevas actualizaciones y modificaciones que nosotros vamos a poder encontrar a partir de esta operación número 7 en el juego, que prácticamente nuevo contenido. Así que bueno compañeros, rápidamente vamos a comenzar con algo que nosotros ya sabemos, vamos a recalcar cuáles van a ser los dos personajes y el nuevo mapa. Básicamente en el trailer de ayer ya pudimos ver cuáles van a ser los dos personajes totalmente nuevos y en esta ocasión va a ser el personaje de Ukon y el personaje de Hanakol. Estos van a ser los únicos personajes totalmente nuevos que vamos a encontrar en este drop número 1 de la operación número 7 y también vamos a tener solamente un nuevo mapa que es el mapa Efirra que de igual forma también ya lo pudimos observar en el trailer que nos acabaron de revelar. Esto es lo único que nosotros vamos a poder encontrar, dos personajes totalmente nuevos y un nuevo mapa y recordemos que también está de por medio el drop número 2 de esta misma operación que bueno ahí van a estar cargando si acaso otros dos personajes más y otro mapa más pero eso ya corresponde hasta la segunda parte de esta operación. Pero bueno compañeros iniciamos hablando acerca de todos los cambios y el primer cambio más importante es que van a estar cambiando lo que sería el sistema de clasificación, las partidas igualadas o las partidas competitivas. Lo que nos han mencionado aquí es que van a estar eliminando el sistema actual que tenemos en JUR5, recordemos que el sistema actual es mediante Gear Points y de esta manera es como escalábamos y nosotros podíamos irnos clasificando hasta llegar al rango más alto o al rango que nosotros queramos. Aquí nos han mencionado que básicamente van a estar quitando los Gear Points definitivamente y van a estar agregando un nuevo sistema de puntos mediante tablas de clasificación correspondiente a un modo de juego específico. Esto la verdad es que está bastante interesante, también aquí nos han mencionado que van a haber recompensas de acuerdo a cada tabla de clasificación y cada modo de juego y tal parece que en esta ocasión van a estar cambiando las recompensas. Antes de empezar a hablar acerca de cuáles van a ser las recompensas y cómo nosotros las vamos a poder bloquear, vamos a hablar acerca de qué modos de juego nosotros vamos a tener en partidas igualadas. En esta ocasión nos han mencionado que quieren agregar más modos de juego en partidas igualadas, en partidas competitivas, a diferencia de todas estas operaciones que tenemos en el juego y en esta ocasión vamos a tener lo que sería Control que es una especie de Rey de la Colina solamente con el anillo más grande. Vamos a tener duelo por equipos, Nasher 2 vs 2, Free For All 8 jugadores y Guardian. Aquí quiero hacer hincapié porque llevan pidiendo mucho tiempo lo que sería el modo de juego Guardian en partidas clasificadas y tal parece que en esta ocasión por fin vamos a tener lo que sería el modo de juego Guardian para partidas clasificadas o para partidas igualadas. Aquí también nos han mencionado que posteriormente a las dos semanas de estreno de la operación número 7 van a estar agregando otros dos modos de juego en partidas clasificadas que va a ser Ejecución 2.0 que también es un modo de juego nuevo modificado y lo que sería Escalada. Estos van a ser todos los modos de juego que nosotros vamos a poder encontrar. Recordemos que también va a ser mediante este nuevo sistema de puntos que bueno ya lo vamos a ver sobre la marcha. Y bueno la primera modificación es que nosotros vamos a ir acumulando puntos en tablas de clasificación y aquí que nos han mencionado es que una modificación tú vas a poder ver o comparar tu tabla de posición con todos tus amigos que tengas agregado y aquí básicamente nos muestran el ejemplo pero como les menciono esto ya lo vamos a ver sobre la marcha cuando entremos a este nuevo sistema de clasificación. Ahora sí vamos a entrar a lo que serían las recompensas y bueno básicamente nosotros vamos a tener nuevos skins para todos nosotros y mucho ojito porque también como les mencioné anteriormente al finalizar la operación número 6 van a estar quitando por fin ya todos los skins masters todos estos skins ya los van a estar quitando y vamos a entrar con nuevos skins y obviamente con este nuevo sistema de clasificación. Los skins que nosotros vamos a poder recolectar mediante este nuevo sistema de clasificación van a ser estos skins heroicos que básicamente su nombre es Obsidiana estos van a ser los nuevos skins heroicos que nosotros vamos a poder bloquear pero tal parece que en esta ocasión no los vamos a poder bloquear habitualmente como lo hemos estado haciendo en el antiguo sistema de clasificación ya que aquí básicamente han dividido estos skins mediante la categoría de arma para ponerles un ejemplo conjuntos de arma de rifles de asalto que es la Hammer Boost, la Lancer, la Retro Lancer, etcétera, etcétera y lo que van a estar haciendo es que todos estos skins heroicos los van a estar agrupando en categoría de acuerdo al tipo de arma que pertenece y una vez que estén agrupados en cada categoría los van a estar asignando en un modo de juego y tú si llegas a rankear o llegas a pertenecer entre los mil mejores lugares de esta lista de clasificación que es este modo de juego te van a estar desbloqueando todo este conjunto de skins heroicos para ser más específico si tú llegas a clasificar entre los mil mejores jugadores en puntaje en el modo de juego control te van a estar dando el conjunto de equipamiento si llegas a clasificar en duelo por equipo te van a estar dando todos los de rifles de asalto si llegas a clasificar en Free For All todos los de precisión si llegas a clasificar en Nasher 2 vs 2 todos los de energía y si llegas a clasificar en Guardian también te van a estar dando todos los de energía así que bueno esto también ya lo vamos a ver sobre la marcha pero básicamente esta va a ser la temática para que tú puedas desbloquear estos skins heroicos que relativamente van a ser exclusivos y también algo que está bastante interesante es que vamos a ver porque van a estar agregando dos modos de juego más que son los que les mencioné anteriormente así que bueno vamos a estar viendo cómo van a estar agrupando las armas pero de momento es la única manera en la cual nosotros vamos a poder desbloquear estos skins también vamos a tener tres nuevas recompensas que esta no es mediante los mil mejores puntajes en cada modo de juego y bueno prácticamente ya los podemos observar que son dos marcas totalmente nuevas y un pequeño banner que es prácticamente un estandarte e inclusive también aquí ya podemos observar que se encuentra lo que sería un arma heroica que son las armas heroicas que acabamos de explicar cómo se desbloquean para que tú puedas desbloquear la primera marca que es esta marquita tienes que recolectar 100 mil puntos en este nuevo sistema de clasificación y para que tú puedas bloquear la segunda marquita tienes que tener medio millón de puntos en este sistema de clasificación para desbloquear lo que sería el banner y el estandarte tienes que tener un total de un millón de puntos para poder desbloquearlo así que bueno compañeros este va a ser el nuevo sistema de clasificación algo que también nos han mencionado es que este sistema se va a estar reiniciando conforme entre una nueva operación que prácticamente es la operación número 8 es decir que van a estar reiniciando los rangos ya habrá que ver cómo es este nuevo sistema de clasificación si es más fácil o es más difícil y también nos han mencionado que van a estar agregando una tabla de clasificación en un modo permanente en cada modo de juego que eso lo vamos a ver más adelante y me imagino que también van a estar incluyendo nuevas recompensas por esta parte vamos a pasar a otros cambios que vamos a tener en partidas personalizadas y bueno no sé si recuerdan pero cuando se incluyó lo que sería la Xbox Series X y Series S se agregaron nuevos mutadores aquí básicamente nos han mencionado que todos estos mutadores que pasaron a la campaña los van a estar agregando en partidas personalizadas lo que significa que si tú llegas a jugar partidas personalizadas aparte de personalizar las armas y los mapas vas a poder agregar lo que serían mutadores aquí nos han mencionado algunos como por ejemplo explosión de disparo en la cabeza modificaciones de regeneración de salud muerte de baja gravedad que flotan los cuerpos cuando prácticamente los han bajado y otras cosas que tú vas a poder modificar en partida también algo que tiene que ver es con las armas también a lo largo de Yur 5 hemos visto armas modificadas por ejemplo la masa sustituye a un tubo que eso lo vimos en el evento de Hordakadar también lo que sería el tiro de nieve así que bueno también vas a poder agregar la modificación de armas por otras armas temáticas que ya habíamos encontrado aquí también otra cosa que podemos encontrar aquí en las partidas personalizadas es que tú vas a poder tener una progresión mientras juegas partidas privadas y esto es una nueva modificación lo que significa que vas a poder ganar experiencia como si fueras jugar multijugador también vas a poder controlar o contar estrellas para tu Tour of Duty y también te van a estar contando los desafíos diarios en partidas personalizadas esta no va a ser la progresión original que tenemos en partidas online que es lo como lo hemos estado trabajando actualmente pero ya han mencionado que para todas aquellas personas que les gusta jugar más en partidas privadas en partidas personalizadas ya les va a beneficiar porque van a poder agregar mutadores y también van a poder avanzar en su Tour of Duty o en su progresión de medallas otra cosa que también nos han mencionado en referencia a las partidas y listas de reproducción y emparejamiento de jugadores es que van a estar tocando el tema de crossplay que básicamente es la relación que tienen con los jugadores de PC y con los jugadores de Xbox One o de Xbox así que bueno también van a estar ajustando esta visión y esto lo van a estar llegando más adelante para que obviamente tengamos más listas de reproducción y emparejamientos posteriormente vamos a pasar a lo que sería orden y escape y aquí también vamos a hablar lo más contundente posible y solamente vamos a dar lo más importante y básicamente iniciamos hablando de Horda en Horda prácticamente van a estar agregando lo que serían tres nuevos mapas que también los vamos a poder personalizar una vez que pasen en mapas destacados y estos tres mapas se llaman Atrium, Turbine y Command estos van a ser los tres nuevos mapas que nosotros vamos a poder encontrar para el modo de juego Horda como les menciono no los vamos a poder personalizar primero van a estar como lista de reproducción destacada es decir cada semana en los eventos si lo podemos decir y posteriormente lo vamos a poder encontrar en cuestión de Horda y Escape van a estar actualizando lo que serían las clases también van a estar actualizando lo que sería la Horda que también esas notas del parche te las voy a estar dejando en la descripción o te voy a estar dejando el link para que tú lo puedas leer si es que eres jugador de Horda y Escape para que puedas ver la modificación de tu clase preferida pero algo que también está muy pero que muy importante y eso lo han estado pidiendo precisamente todas estas personas que juegan bastante Horda y Escape es que por fin a partir de que caiga la operación número 7 van a estar otorgando Gear Coins a cambio de todas las tarjetas duplicadas que tengas en tu nivel 6 así que bueno es algo que han estado pidiendo si tú tienes una carta a nivel 6 y todavía tienes cartas duplicadas de sobra te las van a estar transformando a lo que serían Gear Coins aquí nos han mencionado que lo máximo que te van a estar otorgando de Gear Coins van a ser 100 mil ya no va a poder sobrepasar de 100 mil pero así que bueno para todas aquellas personas que les gusta esto pues básicamente lo van a estar mejorando bueno compañeros por fin vamos a pasar a una cosa bastante interesante y va a ser el nuevo Tour of Duty el nuevo pase de batalla que nosotros vamos a tener en esta nueva operación ya antes de empezar a hablar acerca de que contenido nosotros vamos a tener también vamos a tener ajustes aquí y también son muy importantes porque tiene que ver como nosotros vamos a ir progresando y como nosotros vamos a ir completando este Tour of Duty o pase de batalla de Gear 5 básicamente van a estar actualizando los desafíos van a estar quitando todos los desafíos que tienen que ver con Arcade porque recordemos que Arcade lo han eliminado en Gear 5 de pronto también van a estar quitando todos los desafíos de asistencias en partida multijugador y también van a estar eliminando todos los desafíos que tienen que ver con ayudas hacia otros jugadores también van a estar ajustando y cambiando el umbral de algunos desafíos por ejemplo todos los desafíos que tengan que ver con infligir daño van a estar cambiando de una estrella de 15 mil va a estar subiendo a 25 mil 12 estrellas va a aumentar de 35 mil puntos de daño a 50 mil puntos de daño 3 estrellas va a aumentar de 70 mil puntos de daño a 75 mil todos los desafíos que tengan que ver con daño en horda también los van a estar aumentando para poder desbloquear una estrella anteriormente era 25 mil y ahora va a ser hasta 100 mil para desbloquear dos estrellas anteriormente era 50 mil de daño en horda y ahora va a subir a 200 mil y finalmente antes para desbloquear tres estrellas era 70 mil puntos de daño en horda y ahora va a ser 300 mil también van a estar ajustando los desafíos de daño en versus y aquí en este caso va a disminuir para antes para desbloquear una estrella era 15 mil puntos de daño y ahora va a bajar a 10 mil antes tenías que hacer 37 mil 500 puntos de daño para conseguir dos estrellas y ahora solamente con 20 mil puntos de daño vas a poder conseguirlas y finalmente de 70 mil puntos de daño en multijugador lo han bajado a 30 mil puntos de daño para conseguir tres estrellas también han cambiado lo que sería en horda y escape bajas con drones de élites van a disminuir de 7 bajas a 5 bajas de drones de élites para conseguir una estrella y también han bajado de 15 bajas de drones de élite a 10 para conseguir dos estrellas y finalmente también en lo que sería recolectar energía en horda también lo han lo han aumentado de 10 mil puntos de energía recolectar ahora 15 mil para recolectar una estrella anteriormente también era 22 mil 500 y ha subido a 30 mil puntos de energía para recolectar dos estrellas y ahora también de 35 mil puntos de energía lo han aumentado a 40 mil para conseguir tres estrellas así como bueno compañeros han ajustado lo que serían todos los desafíos en general del juego pero esto también ya lo vamos a ver sobre la marcha si nos beneficia o nos perjudica para ir avanzando rápidamente en las estrellas del tour of duty no me voy a detener a cuáles van a ser los desafíos y medallas que nosotros vamos a poder encontrar aquí de igual forma también en el tour of duty no me voy a detener a hablar y a decir específicamente qué cosa y en qué rango nosotros vamos a poder desbloquear porque esto ya lo vamos a ver cuando por fin salga la operación número 7 y ya saben que aquí en el canal hacemos un review completo y de todos los detalles así que esto ya lo vamos a ver sobre la marcha el día 18 de mayo de 2021 y por fin vamos a ver cuáles son estos desafíos la recompensa de gear coins y por supuesto también cómo luce el tour of duty pero básicamente aquí ya nos han revelado cuál va a ser el tour of duty ya nos han revelado cuáles van a ser los diseños de armas y también cuáles van a ser los diseños de personaje solamente lo han hecho por nombre y bueno solamente voy a mencionar lo que serían los diseños de personaje el diseño de personaje va a ser Gabe Destroza Colmenas también vamos a tener a Maestro Clayton Carmine y también vamos a tener a Sam Tormenta Hueca básicamente estas son tres nuevas variantes de personaje que nosotros vamos a poder desbloquear en el tour of duty si se dan cuenta son los que nos presentaron en el trailer son estas tres variantes también vamos a tener en la última recompensa del tour of duty va a ser UCon regenerado y bueno este también ya lo podemos observar en el trailer este va a ser la última recompensa del tour of duty y aquí en el tour of duty nos ha mencionado que vamos a tener una variante para Scorch que va a ser Scorch Carmese que este no lo podemos ilustrar no lo podemos ver sino ya lo vamos a ver cuando ya caiga esta operación y también muchas de las personas se están preguntando quién es esta variante de personaje que me parece que es para un Sion cuál es esta variante de personaje no está en el tour of duty cómo lo vamos a poder desbloquear va a venir en una tienda semanal y lo que acá nos ha mencionado el estudio es que esta va a ser una recompensa exclusiva de evento así que bueno mucho ojito porque esto lo vamos a ver más adelante pero esto no pertenece al tour of duty sino este va a pertenecer a un evento y la verdad es que esta variante de personaje se ve también bastante guay y no se ve nada mal así que bueno compañeros estas son todas las novedades que nosotros vamos a poder encontrar en Your 5 operación número 7 si se podrán dar cuenta es más cambios que contenido totalmente nuevo así que bueno quiero que me comentes en la parte de aquí abajo de los comentarios y yo les recomiendo que estén suscritos al canal activando todas las notificaciones porque vamos a estar hablando acerca de más videos y puede que nos estén revelando más información y si no es así ya nos estaremos viendo hasta lo que sería la operación número 7 pero antes vamos a estar subiendo otros videos aquí en el canal que tienen que ver con la finalización de la operación 6 y el inicio de la operación número 7 cuídense mucho yo les mando un gran abrazo yo soy Just My Player y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!